Toma Super sexual Todo esto La otra te soplaba Esta ya te está tocando Ojito Imagínate que vas ahí Tú super feliz Abre la floresta Y aparezco yo Ahí todo grande Hola ¿Qué tal? La última te hace un deep throat Que te cagas Cada vez que mejoras cualquier cosa Y tú Joder ¿Cómo ha ido subiendo esto de las hadas? La primera te sopla La segunda te da un besito Ves al dedo y te toca La siguiente te abraza La cuarta te fela Y la última Te caga en el pecho Ahí tú Joder Cada vez que mejoro algo Y ella así sí Cada vez Y tú bueno pues Si son así las cosas Que voy a decirte que no Necesito mejorar las mierdas estas Tremendo Tordazo en el pecho Que te suelta el bicharraco ese Que te hunde el pecho Sería super guay La verdad Me reiría un montón Las risas no me las quitaría Ni Cristo Hace un fisting ella a ti No tú a ella Tú imagínate Pues si haces un fisting tú a ella Joder Puedes entrar sin rozar Dado el tamaño